Música Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos al recetario, en esta ocasión vamos a cocinar pollo a la coca cola, queda delicioso, les encantará. La lista de ingredientes aparecerá al final de este video y en la cajita de descripción. Maceramos las piezas de pollo con sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. Música Sazonamos por ambos lados, lo tapamos y reservamos en el refrigerador. Mientras se macera el pollo, preparamos todo para la salsa de coca. Música Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta y suscríbete para recibir más recetas. Música En una olla a fuego bajo, agregamos una cucharada de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva. Música Sofreímos un cuarto de cebolla fileteada. Música Ya que esté caramelizada, agregamos dos dientes de ajo finamente picados. Música Ya sofritos, agregamos una taza de puré de tomate. Música Cinco cucharadas de catsup. Música Música Una pizca de sal. Música Chiles chipotle al gusto y revolvemos. Música Dejamos que todos los sabores se mezclen y se concentren por tres minutos. Música Agregamos cuatro tazas de coca cola. Música Revolvemos a partir del primer hervor dejamos hervir por cinco minutos más y apagamos. Música Sellamos las piezas de pollo por ambos lados. Música Una vez selladas las agregamos a la salsa de coca. Las terminamos de cocer a fuego medio bajo por 25 a 30 minutos. Música Cuando se cocina nuestro pollo hacemos una mezcla de un cuarto de taza de agua con tres cucharadas de maicena. Música Música Recuerda que nos ayudas muchísimo si nos dejas tu like y algún comentario. Música Y listo, así quedó nuestro pollo a la coca. Si te gusta el ajonjolí te recomendamos agregarlo y acompañarlo con arroz. Música Ahora, a disfrutar. Música 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 Gracias por ver el video.